¿Qué pasa si el hambre afecta a amplias capas de la población en países del continente africano? Han pasado ya dos meses desde que las Naciones Unidas decretó la emergencia alimentaria en el cuerno de África y desde entonces hemos visto imágenes dramáticas de cómo el hambre afecta a amplias capas de la población en países del continente africano. Se calcula que unos 13 millones de personas se han visto afectadas por la presente hambruna. En un videoblog anterior analizábamos las causas políticas del hambre, las causas de fondo que explican esta situación de hambruna y hoy nos queremos centrar en una de estas causas, el expolio y la privatización de las tierras en África. Hay que tener en cuenta que África es una tierra expoliada a lo largo de siglos de dominación y de colonialismo y no solo se han expoliado recursos naturales como el oro, el petróleo, los diamantes, el coltán, sino también otros recursos naturales como la tierra, el agua, las semillas que dan de comer a su población. De hecho la FAO calcula que el 80% de la población que vive en el cuerno de África necesita de la agricultura, que la agricultura es su principal fuente para adquirir alimentos y para adquirir ingresos. Entonces nos tenemos que preguntar qué pasa cuando no hay tierra que cultivar. De hecho en los últimos años se ha producido una creciente ola de privatización de la tierra en África, sobre todo a partir de la crisis alimentaria y financiera del año 2008. A partir de ese momento inversores extranjeros, multinacionales de la industria agroalimentaria y también gobiernos que dependen de la importación de alimentos empezaron a adquirir y a comprar y privatizar tierras en distintos países de África para hacer negocio con estas tierras y por lo tanto hacer negocio con las mismas. A partir de aquí esto ha tenido unas consecuencias dramáticas y nefastas para estos pueblos del sur y sobre todo para África. De hecho campesinos, miles de campesinos y pueblos indígenas han sido expulsados de sus tierras debido a estas prácticas. También la producción de alimentos en estos países ha disminuido drásticamente debido a esta política de privatización de tierras. De hecho se calcula que desde el año 2008 se han privatizado entre 50 y 60 millones de tierras solo en el continente africano. Y esto es una cifra equiparable a lo que es Francia. Imaginemos por lo tanto el impacto de esta ola de acaparamiento de tierras en el sur. Y esto evidentemente ha tenido unos impactos dramáticos. Un caso concreto es Etiopía, uno de los países más afectados por la hambruna actual. Allí el gobierno de Etiopía ha ofrecido 3 millones de hectáreas de tierra a inversores extranjeros. Y por ejemplo ha llegado a un acuerdo con una de las principales industrias agroalimentarias de alquilarle 2.500 kilómetros cuadrados de tierra por el valor de 700 euros al mes con un contrato de 5 años. Un negocio fantástico para esa empresa pero que tiene un impacto dramático para su población autóctona. Esta tierra será destinada al cultivo de algodón, de arroz, de maíz y azúcar de caña para la exportación. Y por lo tanto implicará la expulsión de miles de campesinos de sus tierras así como de poblaciones indígenas. Como varios analistas han señalado se trata de un nuevo colonialismo, de un nuevo colonialismo agrario que está afectando no solo a países de África sino también a poblaciones de otros continentes en América Latina y en Asia. Por lo tanto si queremos acabar con el hambre en el mundo lo que tenemos que hacer es permitir el acceso a los medios de producción de los alimentos, el acceso al agua, a la tierra, a las semillas, a las comunidades, a los pueblos y a los campesinos. Solo así acabaremos con el hambre en el mundo. Se tiene que prohibir por lo tanto la especulación con la tierra, la especulación con la comida y no solo en los países del sur sino comenzando por aquí en el norte.